Es algo que veníamos trabajando y bueno, se dio la oportunidad de hacer algo, como vos sabés, ahora no se puede hacer ningún evento ni nada, así que cada uno de su casa grabó su parte y bueno, después se mezcló y se editó y bueno, creo que muy feliz porque la verdad que tuvo una repercusión que no era la que esperábamos para él. Y sí, porque uno sabe que por ahí la música que hacemos no es lo más popular que por ahí se puede escuchar, ¿viste? Entonces, qué sé yo. No, bueno, pero convengamos que es súper disfrutable lo que hacen, claro. Sí, obvio, obvio. Así que bueno, muy contento y después pasamos todo el video, cada uno grabó su parte de su casa, le pasamos todo a Lucas Galecio, que fue aparte de colaborar y estar en el tema como en la parte del rap, él se encargó de la edición y la mezcla, así que un genio, Lucas. Sí, muy bien logrado. Sí, 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 así que esa mezcla de música urbana con lo que hacemos nosotros quedó fantástico, digamos, a la gente le encantó, le encantó. Bueno, estamos ilustrando la nota con muchas imágenes de ustedes en algún otro momento cuando han podido juntarse a practicar, bueno, con Pampa Beat además, ¿no? Pero, Cristian, ustedes en este bagaje de todas las cosas que se nos pueden ocurrir, que a lo mejor en otro momento que no fuera de pandemia no se hubiese logrado, ¿habían pensado en alguna otra oportunidad que sin juntarse podrían lograr esto? No, en realidad no, digamos, esto surgió porque por todo el momento este de la cuarentena que estamos viviendo y porque, digamos, acá lo principal, uno que hace música es juntarse, ¿viste? Entonces se dio esta posibilidad y como, digamos, bandas a nivel nacional e internacional estaban con esta historia, bueno, se nos ocurrió hacer algo y creo que el producto salió más que bien, salió muy bueno. Y surgió. Sí, sí, surgió, sí. Y bueno, la temática y todo eso fue... Sí, aparte el tema también ayudó, es un tema que, bueno, escribí el año pasado, encontrémonos, que habla un poco también de... en realidad el tema se escribió, lo escribí pensando en todo lo que es la nueva cultura, la nueva tecnología, que se usa mucho la tecnología para el encuentro, digamos, y bueno, yo quería salir un poco de esa historia y que lo esencial es encontrarse cara a cara. Ahora, qué como premonitorio, ¿no? Porque me parece que cuando hicimos aquel Cómo va la vida, vos algo me dijiste de esto que estabas escribiendo. Vos fíjate, como te digo, ¿no? Qué premonitorio, porque el año pasado, cuando jamás nadie se le hubiese ocurrido que esto nos iba a suceder a la humanidad, vos estabas como, este, así, apelando al encuentro. Sí, aparte lo más loco de todo esto es que, digamos, hay un par de, digamos, varias canciones de lo que van a formar el disco hablan un poco de todo esto, digamos, hay... es un flash, porque hay, digamos, hay canciones que... Supuestamente hay una canción que se llama Libertad, digamos, es una cosa que hoy se está... La gente pide Libertad, ¿viste? Sí, 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 sí. Y esa hay otra que se llama Renacer, y es como que todo, digamos, sin pensar, uno está escribiendo una película que hoy está pasando. Entonces, es algo raro y a la vez me pones feliz porque, digamos, no sé, ¿viste? ¿Por qué pasó? Tenía que pasar y pasó, ¿viste? Claro, claro. Viste que, este, vos lo decís, ¿no? Qué loco esto del flash, que hay cosas que uno por ahí no sabe por qué las pensó, no sabe por qué las sintió, en tu caso, como un artista, no sabe por qué la plasmó en ese momento. Y capaz que, justamente, el año pasado, cuando vos escribiste esto del encuentro, estabas en un momento de tu vida totalmente distinto a este, y cobra como una dimensión totalmente diferente a aquello que te inspiró en ese momento ahora. Exactamente, exactamente. Eran dos situaciones totalmente inversas a lo que se vivió en ese momento y a lo que estamos viviendo hoy. Tal vez en ese momento, Cristian, vos estabas pensando únicamente en vos y en tu circunstancia, y, sin embargo, ahora esto cobra una dimensión que nos involucra a toda la humanidad en esa letra. Claro, claro. Sí, sí, sí. Aparte habla de conexiones y cosas así muy energéticas que hoy en día están muy presentes y por ahí la gente está en búsqueda de eso, ¿no es cierto? Está como que en búsqueda de esa energía que hace falta. Y, bueno, me parece que no es el mejor momento, quizás, pero, bueno, me parece que es lo que hay, ¿no es cierto? En lo que nos tocó a todos, esta pandemia. Sí, sí, sí. Claro, no es el mejor momento, decís vos, en cuanto a lo que sucede y, bueno, cómo nos hemos tenido que aislar. Sí, musicalmente, a mí, digamos, ya hace bastante, y más ahora, me potenció, en cuanto a la composición, terriblemente. A eso iba, que por ahí no es el mejor momento. Es como que me escapé por ahí, viste. Claro, no es el mejor momento global, pero sí el personal puede llegar a ser una etapa de mucho crecimiento, como para verle el lado de más luz y más positivo a esta pandemia, ¿no? Claro, totalmente. Yo cuando arrancó todo este tema de la pandemia, bueno, al principio fue bastante duro, y es como que canalicé todo eso a través de la composición, la música, y aparecieron cosas muy interesantes, temas muy interesantes que yo pensé jamás que iba a escribir una cosa así. Sí, más, en este momento tenemos contacto con una gente amiga de un estudio de grabación de La Plata, que bueno, yo le voy pasando la data a ver qué le parece, y la verdad que el flaco le gusta mucho el producto, así que bueno, tenemos un abanico ahí medio sin querer, se abrió a algo que ojalá que sea lindo para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y por lo pronto yo te invito, vos invitanos, invitemos juntos a todos a disfrutar de este video que surge como inspiración de alguna letra de algún tiempo, y que ahora cobra, como bien decimos y coincidimos, otra dimensión, ¿no? Sí, obviamente, hoy toma otra dimensión, y aparte, primero mandarle un abrazo a mis compañeros de Ruta, a los chicos que conforman Pampa Beat, Dani, Andrés, Marito, Fede, a Lucas también, a toda la gente que está en el entorno, y después también anticiparte que para noviembre, diciembre, vamos a grabar el primer clip profesional, la banda, ya estamos trabajando con una agencia productora de La Plata, amigos de toda la vida, que hoy Talismán Film se llaman, y bueno, ellos han filmado cosas muy interesantes, cortos, han llegado a Canes, el producto va a ser de primera, y bueno, estamos laburando en eso, y ya arrancaron, ya se dieron manija, y arrancaron con el guión, y la verdad que el otro día nos conectamos, y estuvimos charlando el fin del pasado, y fue una locura, la verdad que me encantó, no te puedo adelantar nada, pero ya te voy a tener... No, no, pero ya me estás adelantando, me gusta, me gusta todo eso. La verdad que, no, una genialidad, sí, 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 muy contento. Me alegro muchísimo, porque sabemos lo que la reman, sabemos de la pasión, de la vocación, de toda la vida, desde pequeños, así que nos encanta ver el crecimiento, Cristian. Sí, la verdad que muy contento, aparte uno, es una época donde uno apostó, está apostando a su producto, al producto de la banda, algo personal también, porque toda la vida, digamos, uno hizo música, o haciendo covers, o haciendo temas de cualquier artista, y hoy, bueno, nos encuentra en otra etapa, de un crecimiento total, y creo que es ahí donde está, donde todos los músicos deben apuntar. Y creo que Magdalena tiene un potencial terrible, de gente que, de que, son divinos, digamos, tanto, voy a nombrar a un par, Facundo Sánchez, un divino, que también, este, ha editado su disco, este, Martincito Fontana, que ha editado su video, y diferentes, otros, ahora no recuerdo otros, pero bueno, se me viene a la mente eso, que también están, en toda esta movida, mira, en alguna oportunidad, yo ya lo he dicho, lo reitero ahora, porque me haces acordar con esto, de las potencialidades, y los talentos que hay en Magdalena, debe ser, algunos pocos lugares, en donde se pueden, llenar un teatro, durante todo un fin de semana, que, bueno, he tenido el privilegio, de presentar en alguna oportunidad, todos artistas locales, y se puede hacer esto, muchísimos fines de semana, que son, siempre tenés presentaciones de gente, de Magdalena, que hacen lo suyo, en la diversidad musical, en la diversidad, del arte, ¿no? Sí, lo mismo, el último teatro, lo hicieron los chicos, del Cruz del Sur, también, espectacular, gente amiga, que es más, yo lo que, hablaba el otro día, ha cambiado mucho, digamos, el sentido de la música, y los caminos, me parece que se están uniendo, más allá de cada uno, que tenga su estilo, o su impronta, me parece que, todos tratamos de tirar para adelante, y para compartir cada uno, su proyecto, y compartirlo del resto, darle difusión a los demás, me parece que es una etapa linda. Además, que para todos nosotros, que no hacemos, nada de eso, pero sí podemos disfrutar, en la diversidad de público, también, el hecho de que ustedes se junten, bueno, en un mismo momento, podemos tener, todo el público, en cuanto a música, por solamente, este, dar una sola lista del arte, no, este, poder disfrutar, de, de esa diversidad musical, no, de distintos géneros, en un mismo momento, gracias también, a que ustedes, se dan cuenta, que uniéndose, para hacer, una, un mismo espectáculo, un mismo evento, cuando se pueda, además, este, bueno, podemos, nosotros, nutrirnos, de todo eso, sí, 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 la verdad que está, muy bueno, muy bueno, la verdad que la gente, esta, esta nueva última etapa, Magdalena ha crecido muchísimo, en ese sentido, y, sí, sí, y las nuevas generaciones, creo que, impulsan a todo eso, hoy, digamos, se ve, digamos, una nueva, yo estoy consumiendo, mucha música, nueva, no de ahora, ya hace, un par de años, y, la verdad que, es una movida muy fuerte, la que se viene, independiente, totalmente, digamos, sin depender de nada, ningún sello, por ahí, discográfico, sí, con todas las herramientas, que hoy tenemos, a través de, viste, claro, con esfuerzo, y vuelo propio, y eso, digamos, te hace llegar a un montón de gente, que, impensaba, en otros momentos, claro, sí, y hoy está, hoy está ahí, hoy está ahí, la perseverancia, y yo, leído, y yo, voy aковали, que, Gracias por ver el video. Cruza el desierto, busca de una conexión, un mar abierto, la suave brisa entre los dos. Llegas de lejos y lo que queda por llegar, sueñas despierto, melodías vuelan. Todo es energía. Encontrémonos, encontrémonos, lejos de todo. Encontrémonos, encontrémonos en el aire. Lejos de todo. Sigo buscando el camino que me lleve hacia vos. Gira mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo alrededor. Cada latido de vida y mi vida es tu voz. Sí, sí, sí. Quiero encontrarnos en otra galaxia y perternos. Volver a entender el poder del querer de nuevo. Ver el color del cielo al amanecer. Deseo no naufragar más ni ahogarme en este mar de fuego. Pensar que estar vivo es un regalo, todo lo quiero. Encontrémonos, conectémonos. Fuera ego, multipliquemos el amor. Por si, mi suero, mi suelo, me veo de derecho cuando estoy en este juego. Hay que volver a entender el poder querer de nuevo. Te veo a mi satélite, lo terrenal es muerte. Yo solo quiero verte como siempre complaciente. Con mi ser que no depende de la suerte. Solo de verte, sí, solo de verte, sí. Encontrémonos, 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 lejos de todos. Encontrémonos, encontrémonos en el aire. Lejos de todos Aikermonos, encontrémonos, 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 en el espacio, ¡Gracias!